Que la va de enamorada Que la va de enamorada Audio y video recercado para no salvar Que la va de enamorada Que la va de enamorada Ahora que estás casada Ya no te acuerdas de nada Ya no te acuerdas de nada Y ahora que estás casada Ya no te acuerdas de nada Ya no te acuerdas de nada Producción de musicales tantalianes En el corazón del pueblo es notado Rosa la vida, Julio Paredes Con pastor Cancha Si me hallas en el camino No te acuerdas de nada No te acuerdas de nada No te acuerdas de nada Si me hallas en el camino No te acuerdas de nada No te acuerdas de nada No te acuerdas de nada Olvidemos los pasados Olvidemos los pasados Quedaremos como amigos Quedaremos como amigos Olvidemos los pasados, olvidemos los pasados Quedaremos como amigos, quedaremos como amigos Vamos a Ovello Rojas por Bambamarca Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino No olvidemos los pasados, olvidemos los pasados Quedaremos como amigos, quedaremos como amigos Vamos a Ovello Rojas por Bambamarca Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino Si te hallas en el camino, si te hallas en el camino ¡Gracias!